Hola, estamos en un nuevo tutorial de Aula Virtual Centralina. Hemos ya instalado el Zoom en nuestra computadora y es importante que antes de empezar a organizar reuniones con nuestros equipos de trabajo pasemos por las configuraciones del programa. Entonces abrimos Zoom. Al pie de tu fotografía o de la inicial de tu nombre vas a ver una ruedita de configuración muy similar a la que se ve en el campus virtual de la universidad. Si le damos un clic encima se explica toda una serie de opciones. Mi recomendación es que al ser un usuario básico de Zoom dejes la mayoría de las configuraciones por defecto. ¿Sí? Ya conforme vayas tomando experiencia en el uso de la aplicación puedes empezar... a mover las configuraciones. ¿Pero qué es importante aquí? Primero asegurarte que tu video funciona. ¿Sí? Es decir, de que al dar clic aquí en la pestaña de video veas tu imagen reflejada. Es decir, la cámara de tu ordenador está funcionando. ¿Sí? Y luego, aquí el audio. Comprobar de que el micrófono de tu computadora escucha tu voz. Si tú ves, estoy hablando ahora y se mueven estas barras de color, ¿no es cierto? Eso indica que el micrófono funciona. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando participes de una reunión te van a poder escuchar. Al pasar por el video y ver que la cámara se conecta significa que te van a poder ver. Y también es importante probar el altavoz. Si tenemos el sonido que estamos escuchando, pues significa que los altavoces funcionan. ¿Perfecto? ¿Sí? Esas son las características fundamentales que yo, en mi recomendación para un usuario básico de Zoom, tienes que tener precaución de que la cámara de tu computadora funcione, de que el micrófono reciba la señal de tu voz y de que pues tengas sonido en los parlantes. Estas son las configuraciones súper básicas de lo que es el Zoom. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.